hola buenos días con todos hoy día estamos en la feria de un club donde yo vivo donde yo recido normalmente ahorita y hay muchos vendedores y también hay mucha gente podemos poder trabajar vamos a ir a ver la parte de los animales este mercado es grande es todos los meses a veces la plaza sabe ser difícil de recoger en buenos lugares pero hoy día se ha habido plaza pero yo tengo fijo aquí como estoy todos los meses ya me conoce y me dan un sitio fijo estamos lado de los animales unidos a ah 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 a ah a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.